Vestirse para ir a dormir es algo cotidiano, pero la propuesta de estas pijamas harán que usted se destaque con diseños que evocan diferentes lugares del mundo. Unas pijamas hechas en algodón peruano, que es el algodón más fresco, más cómodo, con más durabilidad que hay, pues el segundo algodón más fino del mundo. Y en este momento tenemos pues como pijamas para jóvenes, para unas mujeres un poquito más clásicas, para mujer adulta, tenemos shorts, tenemos varias siluetas dependiendo pues también como de para lo que la necesiten. Los mosaicos de Portugal, los mandalas de la India, las palmeras y piñas de Hawái o las hojas o flores de la selva son la propuesta para acompañar sus noches con estilo y comodidad. Es una tendencia que es de la selva, de la naturaleza, tiene follaje exuberante, es muy importante la presencia de los pájaros exóticos. Tendencia de Hawái, que tiene flores, el hibiscus, que es la flor más importante de la isla, mezclada con colores ácidos, que nos recuerdan la playa, el descanso. Tenemos también la tendencia de Portugal, que es esta, esta pijama por ejemplo que tiene el cuento de los mosaicos, de la riqueza gráfica que tienen allá, de su arquitectura, de las formas que tienen.